Señor bendiga a todos Abran por favor sus Biblias en el Evangelio según el apóstol Juan Capítulo 15 Juan 15 Juan capítulo 15 versículo 1 Dice así la palabra de Dios Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanece en mí Versículo 4 Permanece en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Bien, vamos a orar Señor, en esta mañana Te damos gracias Venimos De tu presencia agradecido porque tú no permites Señor Reunirnos como iglesia para adorarte, para exaltarte y para darte la gloria En este momento Señor Vamos a proceder a aprender de tu palabra Señor Pedimos que tú envías a tu Santo Espíritu Que sea quien tome el control Señor Y que dirija en todo Todo lo que se haga Todo lo que se diga Desde el púlpito Para tu pueblo Señor Que sea de edificación Ponemos todo en tu mano Y te damos la gracia en el nombre de Jesús Amén Bien Vamos a ver este pasaje Este fragmento De las Sagradas Escrituras De la siguiente manera Primeramente vamos a tocar unos comentarios Introductorios sobre el tema Luego iremos a la explicación detallada del pasaje Y luego veremos la aplicación o enseñanza práctica Quisiera empezar por decir o por destacar que Esta fracción, esta parte de la Escritura Que comienza con esa declaración de Cristo Yo soy la vid verdadera Esta declaración de yo soy Pertenece a un grupo de declaraciones En las cuales el Señor Jesús se auto aplica El nombre sagrado de Dios Para los hermanos que es el yo soy Encontramos siete veces Que esto sucede en el Evangelio de Juan En Juan 6.35 Encontramos la declaración Donde el Señor Jesús dice Yo soy el pan de vida En Juan 8.12 No tienen que buscarlo Solamente es la referencia Para que tengan la idea De donde viene Enlazado todas estas declaraciones En Juan 8.12 El Señor declara Yo soy la luz del mundo En Juan 10.7 Declara Yo soy la puerta Y en el mismo capítulo 10 Pero en el versículo 11 Declara que Él es el buen pastor Yo soy el buen pastor En Juan 11.25 El Señor hace una importante Y fuerte declaración Sobre sí mismo Él dice Yo soy la resurrección y la vida Esto fue cuando Él resucitó a Lázaro Antes de resucitarlo La hermana de Lázaro no Le decía al Señor Que sí, que ella entendía Que Lázaro iba a resucitar En el día de la resurrección Pero el Señor le dice No, yo soy la resurrección y la vida Estas declaraciones Son declaraciones de mucho peso Porque a través de la historia Hemos visto O hemos sabido O conocemos De muchas religiones Y de muchos maestros Los cuales Siempre venían Siempre decían Estar en representación De alguna deidad De algún ser mayor De alguna De algún Dios El cual Se supone que es el que haría La obra El que haría toda la cosa Aquí El Señor Jesucristo Esto es lo que Causa la gran controversia En la figura de Cristo A través de la historia Este tipo de declaraciones Donde Cristo dice No es que yo resucito Ni que yo doy vida Es que yo soy La resurrección y la vida O sea Ningún Ninguna otra gran figura De peso De peso En la historia Ha hecho este tipo De declaraciones Y esto es lo que hace El Señor Jesucristo Una figura singular Es lo que Lo hace Una figura Trascendental Porque con este tipo De declaraciones Él está diciendo Yo soy Dios Porque solo Dios Puede Puede auto Aplicarse Este tipo De declaraciones En Juan 14 6 El Señor dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Este tipo De declaraciones Son Este es el tipo De declaraciones Que hizo el Señor Jesucristo Esa Que causó Esa gran controversia En torno A la figura Del Señor Y bueno La declaración Que vamos a ver hoy Es la séptima En el libro De Juan Utilizando Esta Esta misma Este mismo Nombre El yo soy Auto aplicando Yo soy la vid Verdadera Ahora bien Esta Declaración De Yo soy la vid Verdadera Todo Todo Lo que se expresa En esta En este fragmento De la escritura Tuvo lugar En La reunión Que el Señor Jesús tuvo En el aposento Alto Previo A su arresto Y previo A su crucifixión En el Evangelio De Juan Del capítulo 13 Al 17 Nos narra Aquí detalladamente Lo que sucedió En esta reunión Que el Señor Tuvo con sus discípulos En el aposento Alto En esta misma Reunión Es donde el Señor Instituyó El pan Y el vino En la Santa Cena Como el recordatorio De su obra De lo que Él haría Aunque Juan En su Evangelio En su Evangelio No destaca Esta parte No hace énfasis En eso Pero Del capítulo 13 Al 16 Aquí El Señor Jesús Le hace Varias declaraciones Les da Unas Últimas Enseñanzas Les Recuerda Que Él Será muerto Que resucitará Y esto Ocurre En el marco De esa pequeña Reunión En el capítulo 17 Luego el Señor Jesús Haría la oración De intercesión Por los discípulos Y que también es Aplicable para los Creyentes Y ya en el versículo 18 Cuando empieza En el capítulo 18 Perdón Es cuando empieza El proceso De arresto El juicio De Jesús Y de ahí en adelante La crucifixión Y todo eso Bien Pero Vemos que Aquí El Señor Jesús Utiliza Una Figura En particular Para ilustrarle Ilustrarle su mensaje A los discípulos Él le dice Yo soy La vid Verdadera O yo soy La vid En el En En sus Biblias Posiblemente El título Que van a encontrar Antes Del versículo Del capítulo 15 Es precisamente Es Jesús La vid Verdadera O Jesús Yo soy La vid Posiblemente Porque este Fragmento Es en el que El Señor Hace esa declaración Ahora bien El Señor Utiliza aquí La figura De la vid La vid Para Familiarizarnos Más con el pasaje Y con la Explicación Y con la figura Que el Señor Está utilizando aquí Vamos A A repasar Lo siguiente Todos Somos Somos dominicanos La gran mayoría De los que estamos aquí Somos dominicanos Y no es secreto Para nosotros Que el dominicano Se caracteriza Por facilitarse La vida La vida Por así decirlo Nosotros tratamos De buscar maneras Prácticas De como Facilitarnos La cosa Para que sean Mejor entendibles Para nosotros Y El tema El tema De la botánica Por así decirlo No escapa A este principio Del dominicano Por ejemplo El almendro ¿Verdad? Es el árbol Cuyo fruto Es la almendra El almendro El almendro Es el árbol Y el fruto Es la almendra Ahora bien Nosotros Por lo general No le llamamos Almendro Al almendro Si no le decimos La Lo llamamos Como una Mata Lo cual está bien No es que esté mal Pero El nombre Común Es el almendro Pero nosotros Para facilitarnos Para que sea algo Más comprensible Para nosotros Le llamamos La mata Y le ponemos Entonces El fruto Como referencia Decimos La mata De almendra Igual Con El cerezo El cerezo Es El árbol Cuyo fruto Es la cereza El dominicano Y mucha Cultura No exclusivamente Dominicano Mucha cultura De habla hispana Que habla en español Le llaman entonces La mata De cereza Y así es quizá Un poco más fácil Para nosotros Comprenderlo Bueno Con este mismo principio Con esta misma Idea Cultural De cómo llamar En el caso De la botánica Estos árbol Podemos Expresar o declarar Que la vid O una vid No es otra cosa Que una mata De uvas Así aterrizamos Más el pasaje Y luego Lo contextualizamos Más Una mata De uvas Y para Dominicanizar Quizá más El pasaje Para dominicanizar Lo más Declaramos entonces Que una vid Es una mata De uva De navidad No de uva De playa Sino una uva De navidad Entonces ahí No podemos ubicar Mejor en el pasaje Y entendemos Y entendemos En base a esto Que es lo que el Señor Jesucristo Les quiere Les quiere Presar a los A los discípulos Ahora Esto no era algo Ajeno A los discípulos Cuando el decía Yo soy la vid Y vosotros Sois los pampanos La figura De la vid Y de los pampanos Era algo Bien Claro Para los discípulos Porque De la vid El fruto de la vid Que es la uva De navidad Como ya dijimos Es lo que se utilizaba En aquel tiempo Y aún se utiliza hoy en día Para elaborar vinos Y es por eso Que era una profesión Una profesión muy popular El que cultivaba vinos Y el que La elaboración de los vinos Era algo muy popular En aquel tiempo Entonces el cultivo De la vid De la vid Que era el árbol De uvas Para producir los vinos Era algo muy popular En aquel tiempo Y aún es algo popular En Europa Y en esas culturas Donde El vino Es parte de lo que Se consume regularmente Como contexto Como parte de su cultura Ellos aún conservan Todo lo que tiene que ver Con esto de la elaboración De vinos De la crianza De las uvas De la producción Pero en aquel tiempo Era algo Super popular Era muy popular Porque hoy en día Tenemos O se puede decir Que sea en el mundo Hay diferentes tipos De bebidas Para consumir Pero en aquel tiempo Las dos bebidas Más populares Por así decirlo Como las dos bebidas Que estaban De por si eran El agua y el vino Imagínense Solamente había agua Vino Y quizás humos Para algún tipo De cosas Pero el vino Era algo muy Muy popular No solo se utilizaba En el contexto De celebraciones Pero también Para compartir En una cena En diferentes Tipos de reuniones Se utilizaba El vino En gran manera Entonces Era una profesión Muy popular En aquel tiempo Era como Quizás como lo es La caña Aquí en Montellano Que por ejemplo Cuando nosotros Hablamos de zafra Hablamos de corte De la caña Otros pueblos Que no están Tan familiarizados Con la caña Quizás se lo van a encontrar Extraño Y van a decir ¿De qué tú me estás hablando? Pero en el contexto En que el señor Se lo explica Ellos entienden Porque era parte En aquel tiempo De esa cultura Era una popular Profesión En aquel Entonces Entonces Cuando el señor Habla de los pámpanos Hermanos Los pámpanos No son más que Las pequeñas ramas Las pequeñas fracciones De las ramas Donde se daban Las uvas En otras palabras Estaba el tronco De la vid El tronco Del árbol Las ramas Que se deprenden Del tronco Pero de esas ramas Se deprendían Pequeñas ramas Que es donde Se daba el fruto Y esas pequeñas ramas Son los pámpanos Entonces Cuando el señor Les habla En este lenguaje Utilizando esta figura Y todos estos detalles Los discípulos Entonces Se ubicaban Y entendían claramente Porque era algo popular En aquel tiempo Era algo De lo que ellos Conocían Ahora bien Vamos a ver El pasaje Un poco más detallado En cada versículo Para tratar Entonces De ubicarnos Un poco mejor Y entender Que es Lo que el señor Jesús Les comunicaba A los discípulos Con esta figura Juan Capítulo 15 Versículo 1 El primer versículo La primera parte De este versículo Dice de la siguiente manera El señor Jesús declara Yo soy La vid Verdadera Yo soy La vid Verdadera Ahora cuando Uno escucha Esta declaración Uno se pregunta Entonces había Una vid Falsa O habían Otras Vides Vides es El plural de vid Habían otras vides Bueno el señor Jesús dice Yo soy la vid Verdadera Y esto es en comparación Con las Referencias que hay En el antiguo Testamento Sobre Israel Sobre el pueblo De Israel Como una vid O como la vid Esto lo podemos Encontrar Yo voy a citar Los pasajes No tienen que buscarlo Porque No lo vamos a ver A fondo Pero en Isaías Capítulo 5 Versículos del 1 al 7 En el salmo 80 Del 8 al 16 Y en Jeremías Capítulo 2 Versículo 21 En estos pasajes Hace referencia Al pueblo de Israel Como una vid Entonces el señor Jesús Les dice a los discípulos Yo soy la vid Verdadera No es que el pueblo de Israel Era una vid Falsa Quizás era una vid Podemos decir Inferior Porque El señor Jesús Está diciendo aquí Yo soy la vid Verdadera Yo soy la vid De verdad Y en estos pasajes Ustedes van a encontrar Parte de otros pasajes También que hacen Referencia a eso En que se hace Referencia al pueblo De Israel Como una vid Y se entendía Que en aquel tiempo Que a través del pueblo De Israel Que era el pueblo Escogido por Dios Es que se podía Hallar salvación Que era el pueblo Que Dios escogió Para salvar Y que solamente allá Se podía encontrar La salvación Entonces el señor Jesucristo dice No la vid Verdadera soy yo La salvación es A través de mí De creer en mí De lo que yo Soy Yo soy la vid Y entonces pone aquí Al pueblo de Israel Quizá No como una vid Falsa Pero quizá Como una vid Inferior O con una Importancia un poco Inferior La segunda parte Del primer versículo Que es el versículo Uno La segunda parte dice Mi padre Es el labrador Ahora bien Esta segunda parte Del primer versículo Se debe ver En Se debe ver en contexto Con el versículo Versículo dos Oigan lo que dice Versículo uno La segunda parte Del versículo uno Mi padre es el labrador Luego El versículo dos dice Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Mi padre Es el labrador Dependiendo La versión de la Biblia Que usted tenga Va a poder quizá Encontrará Quizás aquí Que dirá Mi padre es el labrador Mi padre es el viñador El agricultor O quizás hasta El cuidador Dependiendo De la versión De la Biblia Que usted tenga El viñador O el labrador Era la persona Encargada De Garantizar Que la vid Daría Su fruto Y que el fruto Que daría Se podría utilizar Para la elaboración De vinos La labor Del labrador Era Cuidar Como bien lo dice El versículo Dice Todo pampano Toda pequeña rama Que en mí No lleva fruto Que en mí Que soy el labrador No lleva fruto Lo quitará Mi padre Dice aquí el Señor Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Quizá en alguna Dependiendo de la versión De la Biblia Que usted tenga Pueda encontrar aquí Que dirá quizá Lo podará Para que lleve Más fruto La labor De Podar Que ya encerraría Todo lo que Se dice en el versículo 2 Así tanto Como quitar Los pampanos Que no den fruto Tanto como quitar Esos pampanos La labor de podar También consistía En Limpiar Los pampanos Que ya llevaban fruto Para qué Así como lo dice aquí Para que den más fruto Cuando Un pampano Brotaba Con fruto La labor del podador Era Primeramente Asegurarse O primero asegurarse Que No hubiera allí Nada Ningún tipo de maleza Ningún Tipo de Digamos Uva Que se haya podrido Por haberse infectado Quizá por algún insecto Cualquier cosa Nada que impidiera Que ese pampano Diera Los frutos Que fuese a dar A plenitud El labrador Tenía que estar pendiente De que Todo fruto Que surgiese De ese pampano Completara Y esos Esos pampanos Dieran sus frutos Llegaran al punto De maduración Completa Y que se Llenaran Por lo tanto Por lo tanto El 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 cuidador El labrador Tenía que estar siempre pendiente De cortar Cualquier maleza Que surgiese En ese pampano Pero también Ya como fruto Recuerden que los frutos Necesitan De la luz Del sol Para llegar a madurar Y completar El proceso De llenar el fruto Y que entonces Se madurase Entonces Si había cualquier otro ramo O cualquier otra Cosa Cualquier cosa Que estuviese Afectando Que estuviese Bloqueando Las luces del sol Para que le dieran Para que le diesen Para que La luz del sol Hiciese que Estos Frutos Se madurasen Y se llenaran A plenitud Entonces el labrador Tenía que cortar Esos ramos Claro Tenía que asegurarse Que esos ramos No fuesen ramos Que llevaran frutos Tampoco ¿Verdad? Porque esa era la labor El labrador Tenía que garantizar Que esa vid Diese sus frutos A plenitud Y que fuesen Frutos Provechosos Y es por eso Que el Señor Jesús Pone aquí Al Padre Como el labrador El encargado De que De velar Porque sus pampanos Los pampanos de la vid Diesen fruto A cualquier costo Muchas veces Nosotros encontramos Que hay cosas En nuestras vidas ¿Verdad? Que Que el Señor Nos quita Por así decirlo Y a veces Nosotros no estamos Conforme con ese tipo De cosas Bueno Querido hermano Yo te quiero decir En esta mañana Que como labrador El Padre Está En la labor De Quitarnos Todo aquello Que no nos permita Llevar fruto Así que tenemos Que Meditar esta parte Cuando muchas veces Nosotros nos sentimos Inconforme Con muchas cosas Que Que creemos Pensando humanamente Que si es algo conveniente Para nosotros Pero El Señor Que es el labrador Que el que está viendo Todo desde el ángulo Como Dios Y como Señor Y como cuidador nuestro Es el que sabe Que es Lo que En verdad Nos conviene Entonces Él nos poda ¿Verdad? Él nos acomoda Para que nosotros Podamos Como pampanos ¿Verdad? Unidos a la vid Dar los frutos Dignos De Dignos Del Señor Bien El siguiente versículo El versículo 3 Dice lo siguiente El Señor Jesús Le declara a los discípulos Ya vosotros Estáis limpios O podados ¿Verdad? Por la palabra Que os he Hablado Ya vosotros Estáis limpios Él no quiso decir Con esto Que ya los versículos Eran Que ya los discípulos Eran perfectos Ni que ya los discípulos Estaban completos ¿Verdad? Cuando dice aquí Ya vosotros Estáis limpios O podados Hace referencia A ese lavamiento Inicial A ese Nuevo nacimiento Eso que ocurre Al inicio De la vida cristiana Cuando nosotros Estamos a Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Ocurre Un lavamiento Inicial Que es en la sangre De Cristo En la cual El Señor Jesús Perdona Nuestro pecado Nos lava En La La sangre En su sangre Y nosotros A partir de ahí Empieza un proceso De podación Pero empezamos O nos vemos En Ya en la posición De empezar De poder empezar A nutrirnos ¿Verdad? De esa savia Que viene a través De la vida Así como los Los papanos Se nutren De la vida Empezamos a nutrir Nuestra savia Para entonces Empezar A dar Los frutos Una referencia A esto Podemos verla En En el libro En la carta De los A los Efesios Efesios Capítulo 5 Vamos a A buscar Este pasaje Efesios Capítulo 5 En otra Biblia Versículo 25 Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Y 26 Oigan como dice La palabra de Dios Dice Pablo le dice A los Efesios Maridos Amad A vuestras Mujeres De que manera Así como Cristo Amo a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para que Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la Palabra Por la palabra Ahora así como El Señor Jesús Les dice aquí A los Disípulos Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado La palabra Es esa agua Que nos lava Al principio De igual manera Pablo le dice aquí A los Efesios Que así como Cristo Amo a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Y ese lavamiento Aquí es precisamente Del mismo lavamiento Que el Señor Les está hablando A los discípulos Es ese lavamiento Inicial Es esa limpieza Inicial De nuestros pecados Que el Señor Nos da Que el Señor Obra en nosotros Y a partir de esto Ya nosotros Tenemos un paso Inicial Ya estamos A un paso Entonces de empezar A dar frutos Ya estamos preparados Estamos podados Como Como buen pampano Para entonces empezar Verdad A dar frutos Otra referencia Sobre eso Se encuentra En la carta A Tito Capítulo 3 Versículo del 4 al 5 Donde El Señor Jesús Le hace Igual referencia Yo lo voy a leer Dice Tito 3 del 4 al 5 Pablo le dice Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo De nuevo Hace referencia Aquí A ese lavamiento Inicial Y a esa regeneración Que es Por el Espíritu Santo Eso es lo que sucede Al principio Cuando Verdad Acetamos al Señor Jesucristo Como Señor y Salvador Entonces El Espíritu Santo Viene A nosotros Señor Jesús Nos lava En su sangre Y ya nosotros Estamos listos Para Empezar A dar Frutos O ya estamos En el En ese proceso Verdad De prepararnos Para empezar A dar frutos Bueno los discípulos Aquí estaban De igual manera Hermanos Ya aquí Lo que hacía falta Quisiera hacer Aquí el Señor Jesús Ya Fuese Verdad Crucificado Fuese resucitado Y Tal como ocurrió Luego que el resucitó Los discípulos Entonces empezaron A dar Esos frutos Verdad Sabemos como Pedro En Hechos El mismo Juan Todos ellos Empezaron entonces A proclamar A declarar A predicar El nombre del Señor Y vemos como dieron Su fruto Como Tres mil Cinco mil Personas Se arrepentían Verdad Fruto De La predicación De ellos Ya que ellos Estaban Preparados Para empezar A dar frutos En el Nombre del Señor Bien El siguiente versículo Juan 15 Versículo 4 Señor Jesús Entonces dice aquí Permanecer En mí Y yo En vosotros Cuando el Señor Jesús dice aquí En la primera parte Permanecer En mí Lo que le está diciendo Es Aferrense a mí A mis enseñanzas A la fe En mí A la comunión En mí Para Para quizá Dominicalizar Un poco Más Verdad El texto Y contextualizar En otra cultura Sería quizá aquí Agárrense de mí No me suelten Como Todo buen Pámpano Estén En mí Y yo Estaré en ustedes Y yo en vosotros En poca palabra Y yo les ayudaré Yo les consolaré Yo les daré fuerza Yo estaré ahí Para ustedes Si ustedes Están En mí Luego explica Por qué Debemos de permanecer En él Dice Señor Jesús Como el pámpano No puede llevar Fruto Por sí mismo El pámpano Solo No puede hacer nada Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no Permanecéis En mí En poca palabra Esa es la razón Por la que usted Tiene que permanecer En mí Porque ya yo les dije Que yo soy la vid ¿Verdad? Entonces así como Esa ramita Ese pámpano No puede dar fruto Si no recibe La savia Que viene de la vid Si no se nutre De la vid Si la vid No pasa Esa savia A las ramas Y las ramas Al pámpano El fruto No se puede dar De igual manera Dice el Señor Si ustedes No permanecen En mí Y yo en ustedes Entonces No podrán Dar frutos Esa es la manera En que debemos dar frutos Es en el Señor Y ya en el último Versículo En el 5 De lo que vamos a tratar Básicamente la idea Se podría extender Hasta el versículo 8 Pero vamos a ver solamente Hasta el versículo 5 Dice el Señor Ya quizá como en resumen De lo que él empezó Desde el versículo 1 Dice Yo soy la vid Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Ok Noten esto El principio El Señor dice Que todo pámpano Que en mí No lleva fruto El Padre lo quitará ¿Verdad? Lo cual Lo cual hace alusión A que nosotros Debemos de dar fruto Pero ya aquí Cerrando quizás Esta parte Esta primera parte Sobre la vid Él dice Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él O sea El pámpano que está atado a mí Que está En mí Este lleva Mucho fruto Noten La La Característica Que le agrega aquí ¿Verdad? La cualidad es Mucho Fruto El creyente Genuino El creyente Verdadero Hermanos Lleva fruto Y lleva Mucho Fruto ¿Por qué? Porque el fruto No viene Del creyente en sí No viene del pámpano En sí mismo Sino que viene De la vid El fruto viene Del Señor Y el Señor Hermano Cuando Nos va A dar Cuando nos va A otorgar Cuando Él va A dar A darnos Para que nosotros Demos fruto Es por mucho Hermano No es de a poco El Señor no da nada De a poco El Señor Cuando da Da por mucho Y ya para cerrar Este último versículo Dice Porque separados De mí Nada Podéis Hacer De nuevo Miren cuál es el énfasis Como sigue recordando Si están separados De mí Si no están en comunión Conmigo Si no están en mí No van a dar frutos Porque Así como el pámpano En sí mismo No es nada El pámpano No solamente es Parte Es una parte De la vid Pero la vid Es todo un sistema ¿Verdad? Es el tronco Las ramas Los pámpanos Así como Así como Los pámpanos Solo no van a hacer nada Separado de mí Ustedes No van A poder Hacer Nada Nada En lo absoluto Bien De este fragmento De las escrituras De esta porción Podemos Obtener Al menos Dos Enseñanzas Prácticas O Bien Se podría decir Vamos a Sacar De 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 este De esta De esta porción De las escrituras Al menos Dos Declaraciones Que podemos Que podemos Obtener de aquí La primera Es que Obviamente Con la figura Que el Señor Jesús utiliza aquí Y como Él lo explica Está Claramente Mostrado Traído a colación En este pasaje Que El cristiano Como pámpano Unido A la vid Que es Cristo Debe de dar Frutos En Cristo El cristiano Debe de dar Frutos En Cristo Yo voy a leer De nuevo el pasaje Ok De Juan 15 Del 1 al 5 Dice de la siguiente manera Yo soy la vid Verdadera Mi padre es el Labrador ¿Verdad? Vamos ya A ver el pasaje Con Con todo lo que Pudimos extraer En En el detalle Detallando ¿Verdad? Cada parte del pasaje Quizá lo podemos ver ahora Con una Tener una ilustración Más clara De lo que el Señor Jesús quiso decir Yo soy la vid Verdadera Mi padre es El labrador Todo pámpano Que en mí Ya sabemos lo que es Un pámpano ¿Verdad? La pequeña ramita Donde se dan los frutos Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará O lo quita Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará O lo limpia O lo poda ¿Verdad? Para que lleve más fruto Ya vosotros Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Entonces ya como para cerrar El Señor dice en el versículo 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos O sea básicamente Le estoy aclarando ya todo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Bien Entonces Claramente Y creo que esto no es algo Es algo que el que lee Ya el versículo Este fragmento ¿Verdad? Del 1 al 5 Y ya tiene todo esto claro Claramente Entenderá que es el fruto O que son los frutos ¿Verdad? Que es lo que el Señor Jesús utiliza aquí Como los frutos Bueno Los frutos Podemos llamar los frutos Aquí a los buenos Resultados A los ojos de Dios Que nosotros obtenemos O evidenciamos Como representantes De Cristo Y del reino De Dios Eso es lo que son Los frutos Aquí en la figura Que el Señor Jesús está utilizando Los frutos son Voy a repetir Los buenos resultados A los ojos de Dios Que nosotros obtenemos O evidenciamos Como representantes De Cristo Y del reino De Dios Ok Son los buenos resultados Pero a los ojos De Dios A los ojos De Dios Vamos a Darle un vistazo A este otro pasaje Para quizá tener Un poco más Claro Eso de los frutos Gálatas Capítulo 5 Versículo 18 Del 18 Del 18 al 23 Vamos a ver aquí En contraste Como Pablo El apóstol Pablo Contrasta Las obras De la carne Con los frutos Del espíritu Ok Vamos a ver como Pablo Hace ese contraste Si podemos tener aquí Una idea De que es Lo que son los frutos Y como Como Porque el Señor Jesús Utiliza en esta figura Los frutos Y tener una idea Más clara De como nosotros Debemos De dar los frutos Mira lo que dice Gálatas Capítulo 5 Versículo 18 Dice de la siguiente manera Pero si sois guiados Por el espíritu Le dice Pablo Aquí a la iglesia En Galacia De dar los gálatas Pero si sois guiados Por el espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne ¿Cuáles son las obras De la carne? Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto O les llamo la atención Como ya Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios En pocas palabras Estas cosas No son Los frutos Que nosotros Debemos de dar En Cristo Ok Esto Esta Esta Lista ¿Verdad? De De malos frutos O de las obras De la carne No es Lo que nosotros No es Este tipo de fruto A lo que el Señor Jesús Se refiere Cuando nos habla De frutos En esta figura Ahora bien Pablo les dice A ellos Mas el fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Estos son los frutos Del espíritu Y quizá usted dirá Bueno pero Cristo No se está hablando De los frutos De la vid En el Y aquí estamos viendo Los frutos del espíritu Bueno hermano pues En esta misma figura En la cual Cristo Se 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 muestra Como la vid Verdad Nosotros los Pámpanos Entonces Los frutos Se van a dar A través De esa Sabia Que fluye Que en este caso El espíritu Santo Podría jugar El papel Claro De esa Sabia Que es Transmitida Verdad Que la planta Transmiten A sus ramas Para dar frutos Por eso se llama Aquí los frutos Del espíritu Porque quien produce Esos frutos En nosotros Es el espíritu Santo Una vez que Asentamos a Cristo Como señor y salvador Y el espíritu Santo Pasamos a ser Templo Verdad Del espíritu El espíritu Viene a morar A nosotros Entonces El espíritu Es esa Sabia Que va a venir A nosotros De Cristo Y va a producir Estos Frutos Amén Am Entonces Estos son Estos son Los frutos Del espíritu Los frutos Que nosotros Debemos dar Como pámpanos Unidos A la vida Que es Cristo Ahora bien Cuál es la utilidad Del fruto Porque hay que dar fruto Como dice el señor Para qué Cuál es su utilidad Para qué Qué es lo que hacen Los frutos Bueno En el mismo Capítulo que estamos En Juan 15 Pero en el Versículo 8 Se nos explica El señor Jesús explica Para qué Cuál es la utilidad Del fruto La idea De Está implícita en el pasaje Quizás Quizás El versículo 8 Miren como dice El versículo 8 Dice El señor Jesús le dice A ellos En esto Es glorificado Mi padre En que llevéis Mucho fruto Y seáis Así Mis discípulos Entonces la primera Utilidad del fruto Quizás la más importante Es glorificar A Dios Es para eso hermano Que tenemos que dar fruto Es para Glorificar Al señor El señor Será glorificado El padre Dios el padre Será glorificado Cuando nuestros frutos Son visibles Él se gloría Ahí nosotros le estamos Dando la gloria Ahí cuando nosotros Evidenciamos frutos De los cuales ya vimos ¿Verdad? Lo que enumeramos Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, templanza Cuando nosotros Evidenciamos Todos esos frutos Entonces Es notable Una transformación Es notable Un nuevo nacimiento En nosotros Y entonces Dios El padre Es glorificado Cuando nosotros Evidenciamos Estos frutos Ahora bien En segundo lugar ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué otra utilidad Tiene el fruto? Bueno En este mismo Versículo 8 Pero en la segunda parte Del versículo 8 Del capítulo 15 Nos dice Que La utilidad del fruto Es también Identificar Al cristiano Es identificarnos A nosotros Como dice En esto es glorificado Mi padre ¿Verdad? En que llevéis Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos O sea Seáis mis discípulos De esta manera ¿Cómo? Llevando frutos Entonces para ser Disípulos de Cristo Hay que llevar frutos ¿Por qué? Porque ese es uno De los propósitos De los frutos Evidenciar Que sea visible En nosotros El que Somos Disípulos de Cristo Que somos Cristianos En el evangelio De Mateo En el sermón Del monte El Señor Jesús También Enseñó Algo Algo similar Él dijo En Mateo 716 Que es en Eso sucedió En el sermón Del monte ¿Verdad? Esto no está Implícito En el evangelio De Juan Pero en el evangelio De Mateo Lo encontramos Mateo 716 Dice lo siguiente Del Señor Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos De los abrojos? En poca palabra Él está hablando aquí Sobre los falsos maestros Pero eso aplica Para todos O sea ¿Cómo yo sé Que fulano Por así decirlo ¿Verdad? Que fulano es cristiano Bueno Él tiene que evidenciar Frutos De su cristiandad Él tiene que evidenciar Frutos De que él está En Cristo Tiene que evidenciar Amor Fe Gozo Paz Paciencia ¿Verdad? Y Y demás frutos Que son La evidencia De que Somos cristianos Y es penoso Hermano Que muchas veces Nosotros Nos encontramos Con personas Que dicen Ser cristianos Y Exactamente Eso es lo que hacen Ellos dicen Que son cristianos Quizás tú lo sabes Porque ellos te lo dicen Porque ellos no evidencian O sea Nosotros como cristianos Con cualquier Extraño Con cualquier persona En una conversación De 20 minutos Sobre lo que sea Esa persona Debe de darse cuenta Que somos cristianos Si eso no está sucediendo Entonces hay algo Que está mal Con nosotros Porque Nosotros Somos Disípulos de Cristo Y nuestra La labor principal En este mundo Es Traer Disípulos A Cristo Evidenciando Los frutos ¿Verdad? De Los frutos De la vida De Cristo ¿Verdad? Evidenciando Esos frutos Todo el mundo Debe de darse cuenta De que somos cristianos Ese término De cristiano De la secreta Que se hizo muy popular Por una Película Dominicana Ese término No es válido Hermano No hay cristianos De la secreta El que es cristiano De la secreta Simplemente se está Autoengañando Porque no es Cristiano Con Cristo Es todo O nada No podemos ser Medios cristianos Es cristianos Es seguidores De Cristo Es discípulos De Cristo De Cristo Perdón Bien Y en tercer lugar Otro Otra utilidad O El Otro propósito De De los frutos Es Producir Semillas Que germinen Esta Esta Ilustración Esta figura De la vid Que el Señor Utilizó Hermanos No pudo ser Más propicia El Señor Es el Señor O sea Él Utilizó esto Perfectamente Miren como Para Como se reproducen Las plantas Las plantas Se reproducen Verdad Las plantas Como todo ser vivo Nace Crece Se reproduce Y muere Verdad Van creciendo Cuando la planta Crece Ya que llega a un punto Donde debe de dar frutos Entonces ¿Cómo se reproduce la planta? Pues a través de los frutos Los frutos Tienen dentro de sí O producen dentro de sí Semillas Y esas semillas Son Las que De las que surgen Nuevas plantas ¿Verdad? Entonces Es a través de los frutos Que las plantas Se reproducen Son los frutos Cuando caen a tierra Cuando Ya ¿Verdad? Por así decirlo Se maduran Caen a tierra Esas semillas Que están dentro del fruto Son las que producen Nuevas plantas Bueno pues En esta ilustración Eso aplica Perfectamente ¿Por qué? Porque son nuestros frutos Hermanos Lo que van a traer Más personas Miren como Como Pablo En la primera carta De los tesalonicenses Les destaca El hecho de que Los frutos De los tesalonicenses Ya estaban germinando Primera tesalonicenses Capítulo 1 Versículos del 6 al 9 Oigan como dice Primera tesalonicenses Capítulo 1 Versículos del 6 al 9 Oigan como dice Y vosotros Dice para los tesalonicenses Y vosotros Vinisteis A ser imitadores De nosotros Y del Señor Recibiendo la palabra En medio de gran Tribulación Con gozo Del Espíritu Santo De tal manera Que habéis Sido ejemplo A todos Los de Macedonia Y de Acaya Que han creído Porque partiendo De vosotros Ha sido divulgada La palabra Del Señor No solo En Macedonia Y Acaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe Recuerden que la fe Es un fruto Del Espíritu ¿Verdad? Vuestra fe En Dios Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Porque ellos mismos Cuentan de nosotros La manera en que Nos recibisteis Y como os Convertisteis De los ídolos A Dios Para servir Al Dios Vivo Y verdadero Noten hermano Como Pablo Les resalta A los tesalonicenses El hecho de que Los frutos de ellos Ya estaban hablando Por sí mismos O sea Ya los frutos Estaban evidenciando Si en tesalónica La iglesia tesalónica Si es una iglesia Verdadera Si es una iglesia Cristiana Allí si hay frutos Y como esos frutos Se vieron Hicieron eco En todo lugar En la calle Y en Macedonia Y como las personas Podían Venir a Cristo Porque estaban Evidenciando Que si hubo Una transformación Si hubo Un nacimiento nuevo En esa iglesia Porque Como se daban cuenta Por los frutos Por los frutos Entonces miren Cuán Importante Son Los frutos Hermanos Cuán importante es Que Todo cristiano Pueda Dar Frutos Y como Otro punto Es Otra cosa Que Podemos Obtener El pasaje Es la condición Como O bajo Que condiciones Debemos De dar Los frutos De que manera Que debemos Dar los frutos Bueno Bueno Lo que sacamos Lo que podemos Extraer del pasaje Es que Primeramente Es Permaneciendo En Cristo En comunión Con Él Y en una Total Dependencia En Él En una total Dependencia En Cristo Para que los frutos se puedan dar en nosotros Miren como en la última parte del versículo 5, Juan 15, 5 El Señor destaca Separados de mí Por eso es que tiene que ser en él Separados de mí Nada podéis hacer Nada podéis hacer Hermanos La mayoría de los cristianos Quizás el 80%, el 90% Por no decir todos los cristianos No tenemos problema con la idea de Cristo como el Salvador Cristo me salvó Amén Pero Cristo hermanos también es el Señor No es simplemente que Él me salvó Que ahora es mi Señor Yo tengo que vivir Bajo su señorío Él es mi amo Yo soy el esclavo Él es el Señor Yo soy el siervo Muchas veces nosotros Hermanos Y esto Es algo común Es algo que nosotros Quizás porque descuidamos la comunión en Cristo Cuando la descuidamos Entonces Empezamos a hacer cosas en nuestras vidas Alejadas de Cristo Ok Entonces cuando empezamos a hacer este tipo de cosas Entonces ya los frutos No se van a empezar a dar en nosotros ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo Muchas veces nosotros tenemos problemas Y no consultamos al Señor Por ejemplo Esto le puede pasar a cualquiera Tú puedes tener un problema Y tú dices No has consultado con el Señor ¿Verdad? No has orado No has pedido al Señor Que te ilumine en cuanto a ese problema Y tú Te llega una solución Por así decirlo ¿Verdad? Tú Necesitas un dinero Por así decirlo ¿Verdad? Y te sale quizá un préstamo En un banco Te llama Mira tenemos una tarjeta de crédito aquí aprobada Tú nada más tienes que venir y pasar y firmarlo Y uno que lo primero que uno piensa Eso me lo mandó Dios Eso fue Dios que me lo mandó Porque yo con este problema Y que eso me llegó así Cuando ni siquiera le hemos presentado El problema a Dios Hermanos Nosotros muchas veces tomamos muchas decisiones En las que no involucramos al Señor Entonces aquí no estamos Con ese tipo de acciones No estamos diciendo Que el Señor Es nuestro Señor Porque nosotros estamos actuando Fuera De su señorío Hermanos Nosotros debemos De estar en comunión Hacerle saber Al Señor Cada acto Cada decisión Cada proceso En nuestra vida Debe de estar Delante del Señor No porque Él no lo sepa Sino porque nosotros Como siervos Debemos de presentarlo A Él Y esto aplica Hermanos Para todas Las cosas Que nosotros Hacemos En nuestra vida Ahora bien Como nosotros estamos En comunión Con el Señor En una comunión Permanente Bueno Nosotros permanecemos En comunión Con el Señor Primeramente Orando Cuando nosotros Oramos Le hablamos Al Señor Le ponemos En conocimiento Todo lo que nos está Conceciendo Le ponemos en conocimiento Todo lo que Nosotros entendemos Que debemos De ponerle A Él en conocimiento Para que Él obre En nuestra vida Y leyendo La palabra De Dios Hermanos En En la tecnología Contemporánea En los sistemas De comunicación La mayoría de sistemas De comunicación Se clasifican En sistema De comunicación De dos vías O duplex Y sistema De comunicación De una vía Por ejemplo Las emisoras De radio Son un tipo De comunicación Uniplex O de una vía ¿Por qué? Porque cuando tú Sintonizas una emisora Tú solamente Recibes la señal Tú solo puedes Escuchar lo que Ellos te dicen Pero tú no puedes Comunicarte con ellos Para atrás ¿Verdad? Tú no puedes Comunicarte con la persona De la emisora La persona de la emisora Transmite Por la emisora Te llega la comunicación Pero tú no puedes Devolver la comunicación A través del radio Eso es un tipo De comunicación De una vía Ahora En el tipo De comunicación De dos vías O duplex Un vivo ejemplo De eso Sería Por ejemplo El sistema de comunicación De walkie talkie ¿Verdad? Tú Por ejemplo Benjamín tiene un walkie talkie Yo tengo otro Yo digo Adelante Benjamín Cambio Entonces cuando yo Suelto Benjamín me responde Para atrás Por la misma vía Este tipo de comunicación Se llama comunicación De dos vías Media En inglés sería Duplex half Pero en español sería De dos vías media ¿Por qué? Porque no podemos Hacerlo al mismo tiempo Podemos enviar Y recibir Por el mismo canal Pero solo uno a la vez No los dos El sistema de teléfono Convencional Que nosotros tenemos En nuestra casa El sistema de teléfono normal Ahí si hay Una full duplex O una Completa Doble vía Porque Podemos hablar Al mismo tiempo Y se transmite Y se recibe Al mismo tiempo Es un tipo de comunicación De dos vías Se llama Full duplex Bien Pero existe también No sé si ustedes han escuchado Hablar sobre la fibra óptica El sistema de fibra óptica En el sistema de fibra óptica Hay una comunicación Que también es de una vía Pero son dos cables Un cable que envía Y un cable que recibe Por un solo cable En fibra óptica No es posible Enviar y recibir información Tienen que haber dos cables Uno que es el que envía información Y otro que es el que recibe Bueno pues en igual manera Hermanos La comunicación con Dios Es como la fibra óptica Nosotros oramos Le comunicamos a Él Y Él nos responde a nosotros A través de su palabra Nosotros oramos Para ponerle Para comunicarnos con Él Para hablar con Él Y Él nos va a responder A nosotros hermanos A nosotros leer la palabra Y esa es la forma De estar en una comunicación constante En una comunión constante con Dios Hablándole Y escuchándole A través De la palabra De su santa palabra Y bien hermanos Ya El último punto Que podemos Resaltar O que podemos extraer De esta fracción De las escrituras Se encuentra En 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 realidad se encuentra En el siguiente versículo Que está Luego Del 5 El versículo 6 Oigan como dice El versículo 6 Dice el Señor El que en mí No permanece Oigan bien Será echado fuera Como pámpano En algunas versiones dirá Como pámpano Que no sirve Como pámpano Que no se puede utilizar Como pámpano Y se secará Al estar Separado De la vid Ya no recibe la salvia No recibe los nutrientes Se seca ¿Verdad? Y los recogen Este tipo de pámpano Y los echan En el fuego Y arden Los echan En el fuego Y arden ¿A qué le suena eso hermano? ¿Verdad? Los echan En el fuego Y arden El pámpano Que no da fruto O sea que ya no sirve Para dar fruto Se corta Se Quema Se echa En el fuego Y se quema Porque ya no sirve Para más nada Al viñador Ya no le sirve No le sirve Para nada Hermanos Esto aquí Alude O deja ver Entre claro De que El pámpano Que no da fruto Será destruido Esto alude A destrucción hermanos ¿Qué el Señor Nos está diciendo aquí? ¿Quiénes son los que Serán destruidos? ¿Quiénes son los que Serán destruidos? Según la Biblia Los que serán Condenados a la muerte Todo aquel Que no es creyente Todo aquel Que no deposita Su fe en Cristo Todo aquel Que no es cristiano ¿Cuál es el mensaje Implícito? Hermanos El cristiano Que no da fruto Simplemente No es cristiano Eso es lo que Nos está diciendo aquí Será cortado Y será echado Al fuego Será cortado Ahora bien Cuando el Padre Nos poda Como buen viñador ¿Verdad? Ahí pasaremos Por diferentes pruebas Habrán cosas Que serán cortadas ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que demos más fruto Pero el que no da fruto Simplemente Se está engañando A sí mismo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que será cortado Y será quemado ¿Por qué? Porque no da fruto Hermanos El cristiano Que no da fruto No es cristiano Creyente Que no da fruto No es un verdadero Creyente Así que debemos De meditar Hermanos En todo esto Porque no es posible Que nosotros Para una cosa Seamos cristiano Y para otra no No es posible Que nosotros Tengamos Tanto Digamos Tiempo Para dedicar A muchas cosas Y no Para dedicar Al Señor No para enfocarnos En dar fruto No para estar En el Señor Y dar frutos Obviamente El fruto Hermanos En todo esto Es una condición Sinequanon Para la vida cristiana Sinequanon Es un término En latín Que significa Sin el cual No se puede O El cual indica Que Es algo Necesario Sin la cual No se puede Sin el fruto Sin dar fruto No cristiano No fruto No cristiano Esa es Esa es más o menos La idea Es una condición Sin la cual No se puede Sin el fruto No se puede Ser cristiano No se evidencia La salvación Meditemos en el Esto Hermanos En esta mañana Y si hay algún amigo Que se encuentra Hoy entre nosotros Que obviamente Verdad Digamos sería Un pámpano Que sería cortado Porque si no es creyente Entonces no va a dar frutos Amigo Nosotros te invitamos En esta mañana A que tú consideres Tu condición Como Como pámpano Si tú no Vienes al Señor Si tú no Te limpias Y no permite Que el Padre Te pode Te molde Para que tú De fruto Entonces Será cortado Y serás echado Y arderás Lamentablemente Esa es la La Dura realidad Vamos ahora Para que el Señor Nos Añada Nos Aplique Esta Enseñanza A nosotros Señor Gracias por tu palabra Padre Venimos ante ti Señor Estamos Agradecidos De que tú Nos hables A través de tu palabra Gracias Señor Porque a través de ella Tú edificas A tu pueblo Señor Y nosotros Necesitamos Señor Ser edificados Necesitamos ser podados Como pámpanos Que estamos Unidos A tu hijo El Señor Jesucristo Como la vid Verdadera Permite Señor Que tu santa palabra Pueda ser aplicada A tu pueblo Que tu santo espíritu Venga Señor Haya Haya Aparte de que haya Dirigido todo Pero que la aplique A nuestros corazones Señor Para que nosotros Podamos Meditar en ella Y podamos Dar frutos Como tú Nos dices Señor En tu palabra Podamos Identificarte Y darte la gloria A través De esos frutos Señor Bendícenos Señor Y permite Que nosotros Podamos ahora Dirigirnos a nuestra Casa Señor Y que tu santa palabra No haya sido De edificación Gracias te damos Señor En esta mañana En el nombre De tu hijo Jesús Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!